Fuerzas especiales de Estados Unidos que están vinculados al asesinato de Bin Laden estarían entrenando a militares uruguayos. Es sorprendente la información, Pedro, buenas noches. Sorprendente la información, Cecilia, pero esto es así, está confirmado efectivamente y uno se asombra, claro, como un gobierno progresista, como el uruguayo le está pidiendo ayuda a los comandos a los cuales pertenecen también aquellos que fueron a matar a Bin Laden. Esto se llama las Fuerzas Especiales SIL, que son las siglas de Equipos de Mar, Tierra y Aire de los Estados Unidos. Son equipos especiales que vinieron al Uruguay, ya llegaron y ya está confirmado, ya están entrenando a la Armada Uruguaya en lo que ellos llaman contrainterferencia ilícita de buques. Traducido al castellano, están ahí para ver qué se hace cuando llegan buques que no son uruguayos a la costa, cómo se los interviene, cómo se interfiere. Para esto hubo primero un decreto, un pedido por parte del Poder Ejecutivo del Ministro de Defensa, Leuterio Fernández Huidobro, del presidente José Mujica, con la firma de ambos. Vamos a ver el documento que le remitieron al Congreso el 27 de marzo, que fue aprobado por el Congreso de Uruguay. Obviamente, ahí vamos a ver el documento con la firma del Ministro de Defensa y del presidente de Uruguay. En cualquier momento lo podemos ver. Que ratifica esto, pide que ingresen las tropas de los Estados Unidos. Estamos hablando de 15 soldados, simplemente 15 soldados. Pero la cuestión está, ¿de quién se trata? ¿Son simplemente militares de los Estados Unidos? No. Son comandos especiales, la sigla es muy conocida. Trabajan permanentemente, codo a codo, con la CIA, que no es precisamente una compañía que se dedique a la vacunación en contra del polio. Han realizado operaciones especiales clandestinas en Vietnam durante la guerra. Ahí estamos viendo el documento. Minaron los puertos de Nicaragua cuando estaban los andinistas. Participaron en la invasión a Granada en 1983. A Panamá, la invasión en 1989. Y la última, la más conocida de todas, el equipo especial de los SIL, justamente, mataron a Bin Laden en abril de 2011 en un asesinato claramente extrajudicial. Y uno se pregunta, ¿qué? ¿No hay militares capaces de controlar las fronteras y de asesorar, no sé, en Suecia, en Dinamarca, en Nueva Zelanda? ¿Justo a los que trabajan con la CIA y que tienen todo este prontuario, ingresan al Uruguay para asesorar a la Armada Uruguaya? Es extraño, es asombroso. Por eso lo queríamos comentar.